Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de GPUs, ¿vale la pena invertir en ellos para editar video? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes que nada, feliz año, nuestros mejores deseos y mucho éxito para todos ustedes en este año. Y empezamos platicando acerca de GPUs, de tarjetas gráficas, y por qué son importantes y si vale o no la pena invertir en una de ellas para agilizar nuestro proceso de edición de video. Como todos ustedes saben, la estación de edición que tenemos allá atrás es una estación que compramos ya hace como dos años más o menos. Y originalmente cuando la compramos le pusimos la tarjeta esta, la GTX 1080, que era la que acababa de salir. Poquitito tiempo después de que armamos la nuestra, salió la 1080 Ti, pero bueno, ya habíamos comprado esta. Y la verdad es que nos vino funcionando bien, sin embargo, últimamente hemos estado trabajando cada vez más en 4K HDR, con archivos RAW, etc. Y sentíamos que necesitábamos cambiar y hacer algo un poquito más, tener algo un poquito más potente, sin necesidad de cambiar la estación de edición completa. Porque la verdad es que la estación de edición todavía nos funciona bien. Así que nos pusimos a investigar y a fines de 2017, NVIDIA sacó una nueva serie de tarjetas que se llaman RTX. Así que decidimos comprar la RTX 2080 Ti, que es una tarjeta muy similar a esta, obviamente se supone mucho más rápida, con 3 GB más en RAM. En lugar de 8 GB que tiene esta, 3 GB más en RAM y se supone que en general es un poquito más rápida. Así que decidimos hacer una serie de pruebas para ver qué tanto vale la pena invertir en o no en una tarjeta de estas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Básicamente utilizamos los dos programas con los que nosotros normalmente trabajamos, por un lado Adobe Premiere y por el otro lado Resolve. Y montamos una secuencia en 1080, todos los archivos están en ProRes, no tienen ningún tipo de proceso, absolutamente nada. Es una secuencia muy simple de dos minutos que íbamos a exportar con los ajustes predeterminados para YouTube en ambas plataformas, tanto en Premiere como en Resolve. Entonces, en Premiere hacemos la exportación con la GTX 1080 y tomó 48 segundos en exportar este material de dos minutos. En Resolve se tardó 36 segundos en exportar esta misma versión, pero Resolve tiene dos codificadores. El primero de ellos es un codificador nativo, le llaman, y el segundo es el codificador de NVIDIA. Entonces, hicimos el cambio, seleccionamos el codificador de NVIDIA y en el momento en el que exportamos utilizando el codificador de NVIDIA, este mismo material lo exportó en 10 segundos. Entonces, aquí estamos viendo que evidentemente el GPU sí juega, sí tiene fuerza en ese sentido. Porque de los 48 segundos en Premiere o los 36 con el nativo de Resolve, nos bajamos a 10 con el de NVIDIA. Entonces, decidimos hacer otra prueba más. Ese mismo proyecto originalmente se hizo todo el proceso de corrección de color en Resolve. Tiene una serie de nodos, reducción de ruido, una serie de nodos que le meten más complejidad y mucho más procesos. Así que decidimos hacer la exportación y medir cuánto tiempo se tardaba en exportar con todos estos nodos de corrección de color. Con el codificador nativo se tardó un minuto con 7 segundos y con el codificador de NVIDIA se tardó un minuto con 3 segundos. Es decir, 4 segundos menos con el codificador de NVIDIA tratándose de una serie de correcciones complejas. Entonces, aquí empezamos a ver ciertas cuestiones. Obviamente, la parte del procesamiento altera la duración y qué tanto nos tardamos en exportar nuestro material. En fin. Ahora, teniendo las dos tarjetas, tanto la GTX como la RTX al mismo tiempo, se supone que podemos instalar las dos en nuestra computadora y podemos trabajar con las dos sacándole jugo. Así que decidimos instalar las dos tarjetas y hacer pruebas. ¿Qué pasó? A la hora que exportamos en Premiere, se tardó exactamente lo mismo que con la GTX, 48 segundos. Exportamos en Resolve y lo mismo, 36 segundos con el nativo y 10 segundos con el de NVIDIA. Pero cuando intentamos exportar con corrección de color y todo esto, el sistema falló, se congeló y adiós. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que obviamente no podemos utilizar una tarjeta GTX junto con una RTX de forma simultánea. Hay algo que no es 100% compatible y no nos permite utilizar los dos GPUs. Entonces, retiramos la GTX 1080 y pusimos la RTX 2080 Ti. Y regresamos a las mismas pruebas. Nos fuimos a Premiere, exportamos y de 48 segundos pasamos a 46, dos segundos menos. En el caso de Resolve, pasamos de 36 segundos a 34 con el codificador nativo y a 9 segundos con el codificador de NVIDIA. O sea, un solo segundo menos. Entonces, dos segundos menos en Premiere, dos segundos menos en Resolve con el nativo, un segundo menos con el otro. Pues realmente no es así como una diferencia que valga la pena. Sin embargo, cuando hicimos la exportación con todos los procesos de corrección de color, ahí es donde vimos una diferencia grande. De un minuto con 7 segundos que teníamos en el codificador nativo, pasamos a 52 segundos con el codificador nativo con la RTX 2080 y con el codificador de NVIDIA pasamos de un minuto con 3 segundos a 36 segundos. Entonces, sí hubo una diferencia muy drástica, prácticamente la mitad de tiempo, utilizando la RTX en lugar de la GTX 2080. ¿Qué nos deja todo esto? Punto número uno. Bueno, si ustedes trabajan con Premiere, no vale la pena el invertir en una tarjeta gráfica de estas. Premiere no utiliza toda la potencia de un GPU con estas características. Entonces, en Premiere olvídelo. En el caso de Resolve, sí vale la pena, siempre y cuando utilicen Resolve para hacer corrección de color. Si solamente la utilizan para edición, tampoco es necesario. Con una tarjeta como la GTX 1080 es más que suficiente. Sin embargo, si aplican muchos procesos de corrección de color y todo esto, ahí es donde vale la pena el invertir porque ahí es donde realmente vemos las ventajas. Así que esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Decidan correctamente. Recordemos que en este negocio es muy fácil tirar el dinero y gastar mal. Entonces, Premiere no vale la pena. Resolve solamente para edición. Tampoco vale la pena. Solamente si es que hacen procesos de corrección de color robustos, vale la pena invertir en una tarjeta como la RTX 2080 Ti. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.